¡Suscríbete al canal! El domingo 11 de agosto se completó la sexta fecha del torneo clausura de la Liga 1 de apuesto 2024 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 9 de agosto se jugó un partido. UTC Cajamarca venció por 3 a 1 a Unión Comercio. El sábado 10 se jugaron 3 partidos. Deportivo Garcilaso cayó por 0 a 1 a Alianza Atlético. Sport Boys venció por 2 a 1 a Los Chancas. Y Alianza Lima y ADT Tarma empataron 0 a 0. Y el domingo 11 se completó la jornada con estos 4 partidos. Atlético Grau y Sporting Cristal empataron 1 a 1. Carlos Amanucci cayó por 1 a 2 ante Cienciano. Sport Juan Cayo y Universitario de Deportes empataron 1 a 1. Y Cusco Fútbol Club venció por 2 a 1 a Universidad César Vallejo. El partido entre Fútbol Club Belgar y Comerciantes Unidos, el cual estaba disputado para el día sábado 10 de agosto, no se llevó a cabo debido a problemas que ha ocurrido a consecuencia del factor climático, en el cual la Liga de Fútbol Profesional emitió un comunicado el pasado 9 de agosto, el cual dice lo siguiente. La Liga de Fútbol Profesional informa que debido a factores climáticos imprevistos, la delegación del Club Comerciantes Unidos no pudo trasladarse a la ciudad de Arequipa para disputar su encuentro contra Fútbol Club Belgar. Pese a las gestiones realizadas por la Liga de Fútbol Profesional para reubicarlos en los próximos vuelos, no se encontró disponibilidad por la demanda existente en estas fechas por la cercanía del aniversario de Arequipa. En consecuencia, el partido deberá ser programado conforme a lo establecido en el reglamento de la Liga 1 de Apuesto 2024. La nueva fecha será comunicada oportunamente a través de nuestras redes sociales. Así como también el club arequipeño, Fútbol Club Belgar, por parte de la administración del club, también expresó un comunicado en el cual, este, ¿cómo se llama?, debido a los factores climáticos con referencia al encuentro, no se llevó a cabo dicho partido y así mismo dijeron que los hinchas que compraron su entrada con anticipación se va a hacer, este, a la brevedad, el procedimiento del reembolso a quienes lo soliciten, el cual esperemos con detalles cuando se va a disputar dicho encuentro entre Fútbol Club Belgar y Comerciantes Unidos, ¿ok? Una vez dicho los resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Alianza Lima es el líder con 13 puntos, le sigue Cusco Fútbol Club que tiene 12, Sporting Cristal y Universitario de Deportes tienen 11 puntos cada uno, ADT de Tarma tiene 10, Fútbol Club Belgar, Atlético Grau, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Boys tienen 9 puntos cada uno, le sigue Los Chancas y Sport Huancayo con 8 puntos cada uno, UTC, Cajamarca y Cienciano tienen 7 puntos cada uno, Unión Comercio y Carlos Amanuchi 4 puntos cada uno, y cierra la tabla Universidad César Vallejo y Comerciantes Unidos con 3 puntos cada uno. La próxima fecha, es decir, la fecha 7, arranca el jueves 15 de agosto y comenzará con dos partidos, a la 1 de la tarde en el Estadio Campeones de 36 en Suyana, Alianza Atlético se enfrentará a Cusco Fútbol Club y a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Germán Contreras Jara, el Clásico Cajamarquino, entre Comerciantes Unidos y UTC. El viernes 16 de agosto se jugarán tres partidos, a la 1 de la tarde en el Estadio Unión Tarma, ADT de Tarma se enfrentará a Fútbol Club Malgar, a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Manciche de Trujillo, Universidad César Vallejo se enfrentará a Sport Boys, y a las 8 y 30 de la noche en el Estadio Monumental U Maratón, Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Garcilaso. El sábado 17 se jugarán tres partidos, a la 1 de la tarde en el Estadio Carlos Vidal Re García en Tarapoto San Martín, Unión Comercio se enfrentará a Sport Huancayo, a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Inca Garcilaso La Vega en Cusco, Cienciano se enfrentará a Atlético Grau, y a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima, y al domingo 18 de agosto se completa la jornada con el encuentro entre Los Chancas frente a Carlos Zamanucci a las 3 de la tarde en el Estadio Los Chancas. Bien amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado, y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!